Las artes marciales provenientes de Asia han gozado de mucha popularidad gracias a su estilo de vida filosófico y sus impresionantes movimientos corporales. Aunque su paso a la pantalla grande no fue sorpresivo, sí lo es el hecho de que el género se mantiene vigente. Es por eso que te invitamos a hacer un recorrido por su enigmática historia. Según la tradición china, un monje de origen hindú llamado Bodhidharma llegó al famoso templo Shaolin y enseñó a los monjes técnicas especiales conocidas como meditación en movimiento, para mantener su cuerpo sano, atento y siempre preparado. Los monjes fueron adaptando estas formas llamadas las manos de los 18 de Luján y conforme pasaron los años, se mezclaron las prácticas y se fueron creando diversos estilos. Aunque al principio la técnica nada tenía que ver con la defensa personal o el combate, sus beneficios físicos y psicológicos fueron suficientes para buscar que se enseñaran al ejército. De aquí nace la figura de los maestros de artes marciales y, por supuesto, el interés del pueblo por conocer y acercarse a este estilo de vida. Los antecedentes del kung fu en el cine se dieron a partir de adaptaciones chinas de novelas protagonizadas por la figura del wuxia, palabra que significa héroe de las artes marciales. La primera cinta de este tipo fue La quema del templo del loto rojo, que se estrenó de manera serial entre 1928 y 1931. Por desgracia, no queda ninguna copia en la actualidad. Fue Hongxia, también conocida como Red Heroine, la que ayudó a popularizar este género y marcó las pautas sobre el honor, la familia y la lucha de jerarquías que son clave en estas cintas. Aunque las películas wuxia aún se producen y son muy populares, ejemplo de ello es la fama de títulos como El tigre y el dragón, Héroe y La casa de las dagas voladoras. Desde su nacimiento se intentó recuperar la forma más tradicional de las artes marciales. En Hong Kong se inició este movimiento cinematográfico que buscaba evitar los clichés de fantasía que tenían las películas de combate. Se buscó mostrar los verdaderos alcances del kung fu con cintas más realistas que llegaron a su máximo esplendor en la década de los 70 gracias a la figura de Bruce Lee. Pocos años después de interpretar a Kato en la serie de televisión El Avispón Verde, Lee tuvo su primera aparición en la pantalla grande con The Big Boss. De inmediato, el actor se convirtió en la figura por excelencia del género y protagonizó Fist of Fury en 1972, pero fue su labor como escritor, actor, director y coreógrafo en Way of the Dragon la que marcó su legado. Pues al tener el control total de la cinta, pudo introducir aspectos filosóficos tradicionales del kung fu. El fallecimiento prematuro de Lee después de filmar Enter the Dragon dejó un vacío importante en el género, pero actores como Jet Li y Jackie Chan mantuvieron en alto el cine de artes marciales con títulos como Drunking Master y El Beso del Dragón. Hollywood no quiso quedarse atrás. En 2008 se estrenaron dos películas del género producidas en Estados Unidos, El Reino Prohibido, donde Lee y Chan unieron fuerzas y Kung Fu Panda, cinta animada que tuvo tanto éxito que se convirtió en franquicia. Y hablando de Kung Fu Panda, aprovecha para ser un maestro de estilo con la colección Reebok y Kung Fu Panda de DreamWorks Animation, una colección de calzado que incluye los modelos Insta Pump Fury Dragon Warrior, Los Club C, Master Your Style, que recrean los vestuarios de los seis maestros del Kung Fu. Club C, Call in All Zodiacs, cuenta con un diseño similar pero más sutil del de Master Your Style, y celebran las ideologías y mentalidades que distinguen a cada uno de los siete maestros del Kung Fu. Y Sing Kinética, Master of Tai Chi, que simbolizan el espíritu, tema central de la celebración del Año Nuevo Lunar, y nos motivan a creer en nosotros mismos y confiar en nuestra fuerza interior. Kung Fu Panda, dirigida por John Stevenson y Mark Osborne, cuenta la historia de Poe, un oso panda que admira las técnicas del Kung Fu, y que en apariencia está destinado a una vida alejada de ellas, pero que tendría la oportunidad de probar sus capacidades para el arte marcial. La cinta fue recibida con entusiasmo por China gracias al respeto que se tuvo al momento de desarrollar la historia. Varios elementos de la tradición están presentes, por ejemplo, en Los Cinco Furiosos, donde cada animal, la mantis, la grulla, el mono, la tigresa y la víbora, representan estilos específicos del Kung Fu que están bien expresados en la animación y la coreografía de cada uno. Otro ejemplo es el propio nombre del protagonista, interpretado por Jack Black, pues Poe hace referencia al maestro ciego de la serie Kung Fu de 1972. Protagonizada por David Carradine, la cinta de DreamWorks también hace homenaje a temas del género como la capacidad de paralizar a las personas a partir de bloquear su chi, el significado simbólico de los pergaminos sagrados y el poder interior como clave del éxito y la ejecución del Kung Fu, más allá de la fuerza física. Kung Fu Panda logró equilibrar la comedia al estilo de Kung Fusión del 2004 y el respeto y conocimiento de las artes marciales de las cintas clásicas, por lo que su éxito aseguró una franquicia con Kung Fu Panda 2 del 2011 y Kung Fu Panda 3 del 2016, así como la serie de televisión Kung Fu Panda, la leyenda de Poe que tuvo tres temporadas. La atracción por el misticismo y la fortaleza de las artes marciales se mantiene presente incluso en proyectos que no pertenecen al género, pero que hacen referencias constantes a los estilos y a los clichés de las mismas como Matrix, el remake de Karate Kid, y hasta la serie animada Avatar, la leyenda de Aang, donde cada elemento representa una técnica distinta del Kung Fu. No olviden que pueden tener sus propios tenis rebook de Kung Fu Panda en el enlace que les dejamos en la descripción del video.